Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Belly, les mando muchos saludos, besos y abrazos y bueno, ya está autorizado por mí oficialmente para que vayan a las fiestas de todos nuestros amiguitos, que los pueden contactar, ya es un show autorizado por mí, ya que yo soy la única que tiene los derechos de autor de todos los personajes, canciones, vestuarios y todo de Belly. Beto, es un show autorizado por si están interesados en contratar, bueno, pues lo pueden hacer a través de su página en Facebook. ¿Qué les van a presentar? Pues les vamos a presentar en el show a los 10 personajes, va Beto, va Pepo, va Miguelito, va Kelly, este perrón, Quito el pollito, el ratón de los dientes, va Super Beto. Todos. Van todos, van todos los personajes y pues hacemos los musicales, así igual como tu show, que tenemos exactamente igual que el show de Belly. Claro que sí, bueno, pues ya lo saben, visiten la página en Facebook, la información que ustedes necesiten. Les mandamos besos y abrazos. Gracias. Ya lo saben, están autorizados. Gracias.